El gran maestro César Cataldo Quiero cerrar nuestras palabras de apertura mencionando que este sexto Festival Mundial del ARPA del Paraguay es organizado y coordinado por la oficina del Festival Mundial del ARPA a cuyo frente se desempeñan prodigando eficiencia y sobre todo mucha humanidad las productoras generales de este encuentro intercontinental las señoras Marlene Sosalugo y Ana Escapini Ana Escapini y Marlene Sosalugo Es digno destacar el apoyo que tenemos de grandes empresas e instituciones gracias a Visión Banco en la persona de su presidente, don Beltrán Macchi a la Secretaría Nacional de Turismo en la persona de la señora ministra, doña Liz Rosana Cramer Campos a la Embajada de Colombia en la persona de la embajadora Esperanza Castro a la Embajada de Francia en la persona del embajador Olivier Pucor a Asunción Convention Boru y la Asociación Hotelera del Paraguay al diario de ese color a Radio Nacional del Paraguay en la persona de su directora, doña Judith María Vera por hacer llegar a los paraguayos del mundo los arpegios de este gran evento a través de su señal de internet a través de su señal de mención